Bien cargado con hierba verde en óvulos, fue capturado Wilber Alfonso León Salmerón, supuesto expendedor de drogas en los municipios de Masaya e Inindirí. Azalia María Morazán García, Luis Enrique Romero Obando, Wilber Alfonso León Salmerón, Juan José García Blas, Gretel Mariela Muñoz Baltodano, Erick Danilo López Gutiérrez. La Policía Nacional no da tregua a la delincuencia. El comisionado general, Juan Valle Valle, detalló los resultados de los planes operativos en el periodo del 8 al 14 de noviembre. Tres delincuentes presos por el delito de robo con intimidación, asalto. Bayardo José Sandoval Martínez, William Ramón Hernández Córdobas, Yader José Salgado Rivera, ya cumplimos con tisma. Los uniformados están enfocados en garantizar la seguridad ciudadana. Evidencia ocupada a los delincuentes. El trabajo investigativo y la ejecución de planes de lucha contra la delincuencia son actividades de suma importancia para la erradicación de delitos en nuestro país. En este sentido, la entidad del orden público dio a conocer la detención de 15 personas en Chinandega y sus municipios, mismas que son vinculadas a casos ilícitos esclarecidos durante el último periodo. Dos delincuentes presos por delito de abastecimiento de droga en el municipio de Chinandega, Oswaldo Ariel, Marín Roja, William José, Paredes Granera. A estos delincuentes se le ocupó dos motocicletas, un kilogramo de cocaína, tenencia y leal de arma de fuego en el municipio de Chichigalpa, Juan Carlos Lira Guido. A estos delincuentes se le ocupó una revólver calibre 22, cuatro delincuentes presos por delito que atentan contra la vida de dignidad de la mujer, municipio de Chinandega, Juan José Palma Ordóñez por abuso sexual, Yusman José Matamoro, abuso sexual, Santo Yuriselqui, Salgado por delito de violación, municipio del Viejo, Yalmar Yonatán, Núñez Rugama por delito de violación. En vísperas de las festividades de Navidad y fin de año, la Policía Nacional reforzará sus planes de trabajo para garantizar el bienestar de las familias. En Crónica TN8 informó que el bimontano la Policía Nacional reforzará sus planes de trabajo para garantizar el bienestar de las familias. En Crónica TN8 informó que el bimontano es el bienestar de las familias, que la Policía Nacional reforzará sus planes de trabajo para garantizar las familias y las familias. En Crónica TN8 informó que el bimontano es el malestar de las familias. Gracias por ver el video.